directo desde el campo de refugiados y lo hable en la labor que están realizando. Totalmente, la verdad es que pone los pelos de punta el drama humanitario al que estamos asistiendo en pleno siglo XXI. Yo escribí hace unos años un artículo que era aprender de la historia con motivo del 70 aniversario del holocausto nazi y de la barbarie que allí se vivió y parece que no aprendemos. Han pasado dos guerras, que no las tenemos tampoco tan lejos en lo que es la historia, dos grandes guerras con más de 60 millones de muertos y por el ansia imperialista de un tirano como es Putin, independientemente de que Putin en algo pueda llegar a justificar su empresa, que seguro que en algo tendrá razón, pero la perderá y la ha perdido, por supuesto, totalmente desde el mismo momento en el que ha arrasado a población civil, en el que sigue pasando por encima de las mínimas reglas de derecho internacional, incluso en un conflicto bélico hay que contemplar y hay que respetar ese tipo de reglas de guerra y él no las está respetando. Y vamos a ver, porque la verdad me gustaría ser positivo, pero con las últimas noticias que llegan, no se sabe ya si es propaganda, si nos tenemos que creer todo o no, pero bueno, parece que han sobrevolado incluso algunos drones en suelo polaco también, territorio de OTAN y esto es muy peligroso porque, de ser así, este tirano no se va a parar solo en Ucrania. Pedro Luis. Bueno, de... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!